Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Asphalt 9 Legends Como sabéis chicos, Asphalt es una de las sagas más famosas de conducción de dispositivo móvil, de Android y de iOS El anterior era Asphalt 8, hace relativamente poco que salió Asphalt 9 Legends De hecho el día que salió yo subí un gameplay en el canal jugando en mi iPad Y en el día de hoy chicos vamos a seguir jugando en este juego que ahora mismo lo estoy jugando en ordenador Hay una versión de ordenador para Windows que tenía muchas ganas de probarla para ver como funcionaban los controles Y para ver sobre todo también gráficamente como se veía He estado jugando bastante, he vuelto a hacer la primera parte de las misiones del modo historia Que esto ya lo visteis en el anterior vídeo He empezado la segunda parte de la historia y he hecho tres carreras para ver como eran y tal Y la verdad que es espectacular, es espectacular ya os lo digo Y ahora pues chicos vamos a seguir jugando y vamos a ver que tal Si queréis más vídeos chicos de este juego porque es una auténtica pasada Apoyate este vídeo chicos con un buen like y dejadme un comentario aquí diciéndome que os parece Y si lo jugáis vosotros pues en ordenador, en Android o iOS o donde lo juguéis Dicho esto chicos vamos a darle, vale, estamos aquí Vamos a jugar la siguiente misión Que vamos a escoger pues este coche de aquí Que por cierto lo he pagado un poquito ahora ya está con 579 de rango, de acuerdo Y vamos a darle a jugar chicos Que jugamos en el escenario, en el circuito de San Francisco Llamado el túnel Así que vamos allá chicos a ver que tal Porque la verdad que es espectacular Me cuesta un poquito jugar ahora, los niveles empiezan a ser un poquito más complicados Termino al menos en el puesto número 2 Este es el objetivo de esta carrera Así que vamos a ver si lo conseguimos Como os digo cada vez es más complicado Y a mi no se me da especialmente bien Pero bueno, igualmente vamos allá Vamos a intentarlo hacer lo mejor posible Venga, vamos He mejorado sobre todo la aceleración de este coche Porque la tenía bastante mala la verdad Pero bueno, a ver, venga vamos allá Vale, vamos a ir girando Ya sabéis que cuando pues giramos el coche Recargamos el turbo de la parte de arriba Entonces podemos utilizarlo Aparte que si chocamos contra alguien pues lo derribamos básicamente Ahí estamos Reventado, si señor Vaya girito, vaya girito Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, 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 por favor Que bien Vale, vale, vale Nos ponemos en posición número 1 ahora en un momentito Que bien estamos chicos Que bien estamos Vale Vale y aquí ganamos ya ¿Es el final? Si Ya sabéis chicos Estas misiones son como zonas cortitas De un circuito más grande Y son pues muy cortas como estáis viendo ¿no? Pero bueno hemos quedado super bien Hemos quedado primeros Perfecto Primera misión del vídeo Eh, todo un éxito la verdad La verdad que me ha salido bastante bien No me lo creo ni yo Vale, muy bien Enhorabuena Ha recibido esta recompensa Siguiente De acuerdo Vamos a ir a la misión Eh... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué son tantas líneas? No entiendo nada En la misión número 5 Contrarreloj En San Francisco también Objetivos Termina la carrera ¿De acuerdo? Pues vamos a terminar la carrera Ok Vamos allá Eh... Rango recomendado Rango recomendado 632 Ah, perdona Eh, que llevo un rango de mierda O sea, mi coche es una porquería para hacer esto Muy bien Estupendo Vale, genial Eh... Bueno, pues vamos a ver Seguramente no lo conseguiremos Pero yo lo voy a intentar igualmente Vamos allá Let's go Vamos, 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 vamos Vale, es contrareloj Lo estamos viendo Que va, no voy a acabar ni de coña Tío, es que esto no corre Esto no corre, tío Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos 15 segundos ¿Pero cómo quieren...? ¿Cómo quieren que hago yo...? Ah, me dan... Vale, vale Si paso por aquí Me dan más segundos Ok, entiendo Vale, vamos allá Pues voy a pillar todas las cosas que encuentre ¿Vale? Uy, 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 qué malo, qué malo, qué malo ¿Vale? Aquí, aquí ¿Vale? Más 10 segundos Perfecto, gracias ¿Vale? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¿Esto qué es? Más un segundo, ¿vale? ¿Vale? Venga, venga, venga Ajustamos Esto lo conseguimos Uf, no lo sé 10 segundos más ¿Vale? Distancias 80 Yo creo que sí que lo conseguimos, ¿eh, chicos? Yo creo que sí 8 segundos Ay, no, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Corre, 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 corre Vale, vale, vale Final, final, final 2 segundos 1 segundo No me lo puedo... No Ah, no Termina la carrera Objetivo del tiempo Sí que lo hemos conseguido No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Pues... Montaña rusa Uh, tiempo de 3 segundos Gana la carrera Ah, vale Aquí tenemos que ganar la carrera Un segundito Eh... Vamos a darle aquí ¿Vale? Rango recomendado 642 ¿Qué hacemos, tío? Porque no tenemos... Vamos a mejorar esto 642 Tengo que mejorar Pero es que Me voy a gastar la pasta ahora, ¿eh? Consigue planos Para subir estrellas No sé si me vale la pena Hacer esto, ¿eh? Y porque otro coche Por ejemplo Si quiero jugar Con este, por ejemplo Conseguir planos ¿Cómo consigo los planos? Vale Con los sobres Pagando Etcétera, 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 ¿no? Recoger ¿Por qué me dice que tengo que recoger cosas? ¿Por qué me dice que tengo que recoger...? Ah, esto Vale Muy bien, Paul Estupendo Estupendo Tienes cosas para abrir Y ni te enteras Muy bien, Paul Eres un maldito crack Yo aquí Esto también Esto no sé qué es Vale Dinero de... Y ya está, ¿no? Vale, ahora sí Vale Bueno, menos mal Eh... Pues todo esto ahora sí completado Pues no sé con qué jugar, tío Con esto O sea, evidentemente con este no puedo No tengo suficientes planos Ni sobres, ni nada Ahora la historia Es que no tengo sobres Contiene hasta tres Garaje nivel uno Sobre premium Coche destacado Uy, 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 uy Que esto me tiene... Esto es como una especie de Clash Royale, tío Esto es como una especie de Clash Royale Eh... Sobre premium Coche destacado Es que me da mega Te dice eso Contra este No lo digo Eh... Bueno, pues da igual Vamos a intentarlo con lo que tenemos Chicos Con este no podemos jugar aún Porque no lo tenemos completo ¿Qué hago? ¿Voy a mejorar este asaco? ¿O qué? ¿Gasto el dinero en mejoras? Vamos a intentarlo Vamos a mejorar velocidad mágica Máxima, por ejemplo Vale Me sube... Vale, level dos No escuches disponibles en los sobres de cartas Ah, ok Muy bien Vale Vale Eh... Manejo Nitro Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Vale Bueno, 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 bueno Por favor Que reventada Vale, nos quedamos sin monedas Al menos lo tenemos ahora a 685 Y el... Y el de esto recomendado era 242 Vale, ahora sí que lo tenemos Bien de nivel Para poder jugarlo Eh... Lo que pasa es que nos hemos quedado pobres, eh Pero bueno, chicos Montaña rusa En el circuito de San Francisco Tenemos que ganar la carrera Aquí en San Francisco Que por cierto San Francisco es una ciudad súper bonita Que me encantaría ir ya alguna vez Pero bueno, chicos Vamos allá A ver qué tal Let's go A ver Venga, vale Vale Vamos, vamos, vamos Vamos pillando turbos Venga 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 Vale No pasa nada Vale, venimos aquí Vamos hacia la rampita esta Tiramos un poquito Para ponernos full turbo Ahí estamos Vale Llevamos otra rampita Estamos increíblemente bien Vale Por aquí Bien, 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 bien Vale, vale Estamos terceros Estamos terceros Perfecto No Vale, vale Le he dado, le he dado, le he dado Genial, genial, genial Vale, por ahí Uy, yo, si me caigo No Ay, Dios mío Me he caído en el agua, tío Qué desastre Por favor Estoy jugando muy mal, eh Estoy jugando muy mal en esta, tío Estoy jugando muy, 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 muy mal, chicos Vamos, vamos, vamos Full turbo, por favor Full turbo Vale, vale, vale Ahí estamos Perfecto Bueno, estamos recuperando un poquito Al menos Vale Un golpe por aquí Un golpe por aquí Un golpe por allá Vale Yo voy tirándolos a todos, tío Es mi única manera de ganar Ala, este también Vamos primeros Nos hemos puesto primeros No sé No sé ni cómo, tío No sé ni cómo De verdad lo digo Ahora ya no, eh Ahora vamos segundos Ojo, ojo Esta gente, tío Esta gente, tío Van a saco, eh Vale Ahí estamos Ay Me ha desviado el tío este No, no, no No voy a ganar ni de coña, tío Es que ni de coña Ni de coña, tío Va muy rápido, tío Es que va muy rápido ¿Cómo quieren que? ¿Cómo quieren que gane, tío? ¡Vamos! Como no Como no os tiré a todos No sé cómo voy a llegar A la meta, tío Vale Primero va por ahí Esto es una buena señal No, pero no me ralentices, tío No Por aquí Es que de verdad Noto el coche como muy lento, tío Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vale, 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 vale Vale, 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 vale No voy a llegar No llego, tío No llego No pillo este No pillo este Oh, no, no No hemos llegado Hemos jugado muy mal Y esto que hemos quedado segundos, eh Hemos quedado segundos Está muy bien igualmente Vamos a recoger todo esto Puntito por aquí Puntito por allá Muy bien Vale Pues tenemos que volver a intentarlo, chicos Tenemos que volver a intentarlo Ah, no, no Ah, no No hace falta que lo vuelva a intentar Vale, tenemos un sobrecito aquí Perfecto Ah, pues no No hace falta Vale, pues genial Vamos a jugar aquí Eh Con el Mitsubishi De acuerdo En el banco recomiendo 632 Vale Ya vamos bien Perfecto Y es en el mapa de Escocia, ¿verdad? En el circuito de Escocia Sí, señor Guay, el circuito de Escocia, chicos Me encanta Ya veréis Está guapísimo Es que se ve súper, súper bonito También Escocia Un sitio donde me gustaría Me gustaría ir algún día Vamos allá, chicos Gana la carrera Vale, aquí tenemos que ganar la carrera Gana la carrera Gana la carrera Tiempo de nitro Cuatro segundos Tiempo de nitro Eso no sé exactamente Pero bueno Vamos allá, chicos Vamos a ganar la carrera Let's go Venga Vale Vamos Vale, vamos a pillar la rampa Llevo todas las rampas que vea Las voy a pillar Hacemos así Qué bonito se ve, tío La lluvia El efecto de la lluvia Es una lucha pasada Oh, vale Me he comido el chulo Muy bien Estupendo Vale Vale, vale, vale Full nitro Ahí estamos Perfecto Ah, vale Cumplido los objetivos del nitro ya Estupendo Pues se cumple rápido esto, eh Vale Vale, ahí tenemos la rampita Vale Perfecto 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 Sí señor Vale Nitro full Todos afuera Ahí estamos Vale Por aquí en medio De acuerdo Lleven Mira qué guapo, tío Mira el barco Mira el barco Mira el maldito barco Ahí chocando Dios Con el agua Es espectacular Es espectacular Vale A ver Cuidado, cuidado Me voy para afuera Cuidado El nitro full Ahí estamos Vale Vale Rampita Vamos, vamos, vamos Llego Sí, vale Y es el final Es el final Llego primero Y llego primero Señores Ganamos la carrera Bastante cómodo La verdad O sea Esta me ha Ha sido bastante cómoda De ganar Siguiente Muy bien Vale Te dan bastantes cosas Que por esto Cada vez te acabas una carrera Ok Enhorabuena Salganza El nuevo nivel De reputación Recompensas De reputación Completo Para todos los coches Guay Perfecto Muy bien Pues estupendo Chicos Recibido Estas recompensas También Bueno, bueno Cuántos planos Que nos dan Muy bien Has desbloqueado Eventos de tiempo limitado Bueno, más tarde ya me lo miraré Todo esto De acuerdo Es que hay un montón de cosas En realidad Para tener en cuenta Pero bueno chicos Creo que lo vamos a dejar aquí Vale Espero que os haya encantado El gameplay de hoy Si queréis más vídeos De Asphalt 9 Dejad un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En un siguiente vídeo Adiós